Hola, un saludo para todos los amigos de la Notifrándula de Charlas 4. Nos encontramos aquí en el Escobal, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, frontera con Ureña, Estado Táchira, en el puente Francisco de Paula, Santander. Las ironías de la vida, mientras por un lado se prohíbe la entrada de productos de ayudas humanitarias hacia la hermana República de Venezuela, aquí por este lado, por el puente Francisco de Paula, Santander, que une a Venezuela con Colombia, pasan decenas, decenas de contenedores con diferente tipo de mercancía. Esta es la situación, esto es lo que se registra hasta ahora aquí, ya aquí acaban de prender este contenedor, primer vehículo, donde va a ingresar hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela. Bueno, la gente se pregunta, ¿por qué por aquí ingresan los vehículos y por qué por el puente de tienditas no ingresan? Entonces, estas son las ironías de la vida. Bueno, estamos aquí con uno de los amigos de la Notifrándula de Charlas Castro. Bueno, vemos lo que está pasando en este momento aquí, mientras en el puente de tienditas se le han cerrado toda la vida, acceso de la vida, hacia la hermana República de Venezuela. Ya por aquí, ya están prendiendo, arrancando motores estos camiones, porque van para Venezuela. Ya se van para Venezuela, mire, ahí van los camiones rumbo a la hermana República Bolivariana de Venezuela. Son más de 50 camiones que nos hemos, gandolas, mulas, que nos hemos encontrado aquí en este lugar, que ya van a hacer ingresos hacia Venezuela, van hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela. Bueno, están ingresando, o sea, quiere decir que hay entrada libre, o sea, que Nicolás Maduro sí está dejando de entrar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estos camiones ingresan y por qué los otros no ingresan? Bueno, un saludo para todos. Me encuentro aquí, pues, mirando estas ironías, como lo dice Charles Castro, esas ironías de la vida. O sea, no entiendo por qué las ayudas humanitarias les hacen un bloqueo, un bloqueo a las medicinas, a los alimentos que vienen a través de la Organización de Naciones Unidas, y vemos que aquí se fraguan los negocios, los negocios del narcorrégimen venezolano con ciertos comerciantes en la frontera, en Colombia. Eso es lo que no entendemos y por eso me vi en la necesidad de venir aquí, buscar a los medios de comunicación. Tuvimos con Caracol, con RCN, con las notifarándulas de Charles Castro, porque no entendemos de verdad por qué los negocios están aquí confabulados entre el narcorrégimen venezolano y comerciantes de Colombia. Entonces, claro, mírelo aquí. Están dejando los camiones a la hermana República de Venezuela. Pues, deberían de traer los contenedores por acá y meterlos por aquí, ¿no creen? Bueno, lo que pasa es que, vuelvo y te digo, no sabemos cuáles son las ironías de la vida, qué negocios están fraguando con el comercio. Hay unos comerciantes de Colombia que están haciendo negocios con el narcorrégimen, y aquí vemos que el presidente Iván Duque ha dicho, junto al presidente Trun, las medicinas tienen que llegar como sea a Venezuela porque hay una necesidad. Tenemos una población enferma que necesita la insulina, necesita los alimentos, la leche para los niños, pero aquí estamos descubriendo algo. Sí, aquí estamos descubriendo y yo me he dado Jairo Martínez Hama, que aspiro a la gobernación de Norte de Santander, me he venido a denunciar esto públicamente, aquí a través de las notifarándulas. Mire, entrevísteme aquí, estas personas de Venezuela que también se sienten vulneradas porque ellos esperaban la ayuda humanitaria en Venezuela. Listo, perfecto amigos. Mientras vemos que aquí hay más de 50 camiones estacionados aquí en el Escobal, frontera con Ureña, Estado Táchira, nos hemos detenido para mostrarles las ironías de la vida. Mientras por un lado se les bloquea el paso, por este lado están pasando libremente. Venga, estamos con un hermano venezolano. ¿Qué opina de usted de lo que estamos viendo aquí? Mientras por un lado le cierran el paso, por aquí pasan libremente. Bueno, es increíble realmente lo que está sucediendo y veo que es algo de verdad realmente injusto. Yo soy de Venezuela, de Barquisimeto, específicamente del Estado Lara, y de verdad que hay una necesidad enorme de verdad en Venezuela por la ayuda humanitaria, por los equipos médicos, por las medicinas, por la alimentación. Realmente yo doy fe de que realmente sí hace falta toda esta medicina, toda esta ayuda humanitaria. Esto debería, no debería permitirse esto. Bueno, usted es de los que dicen que si por allá, por el puente de Tendita, cierran el paso, aquí también deberían de cerrarlo. ¿Sería lo lógico? Por supuesto, porque es que es una ayuda internacional que se está dando. ¿Estos camiones los vemos que van cargados con diferente tipo de mercancía? Sí, bueno, realmente no sabemos lo que es lo que llevan estos camiones allí, pero debe ser mercancía, realmente no son para la ayuda humanitaria. Pero estos camiones están llevando cada camión ya un promedio entre 30 y 40 toneladas, ¿sí o no? Aproximadamente debe estar por allí cada uno de estos camiones y vemos la flota de camiones que están estacionados. Bueno, contamos más de 60 camiones que están apostados aquí y sin contarlos que están también en el puente de Simón Bolívar, frontera con San Antonio del Tácher y el Escobal. Imagínate que sin embargo, a pesar de que por aquí están ingresando estos 60, estos 60 contáineros, estos 60 gándolas, en el puente allá donde bloquearon para el ingreso de la ayuda humanitaria, no lo permiten, porque por aquí sí. Entonces esto también debería canalizarse de esta manera, también deberíamos permitir que la ayuda humanitaria, con ayuda de nuestros hermanos colombianos, ingrese por aquí, por esta misma vía. Bueno, ¿usted no cree que se deberían de montar los contenedores aquí y pasarlos? Por supuesto. Los que llegaron de Naciones Unidas. Por supuesto, ya que esto lo vemos que es tan sencillo, porque lo están realizando de una manera tan sencilla aquí. Aquí no vemos que hay nada engorroso, aquí no vemos que tengan trabas para el ingreso de estas gándolas hacia la frontera venezolana. Entonces deberían también prestarse para esto, para que ingrese la ayuda humanitaria, que realmente lo necesita. El venezolano está padeciendo, está viviendo una situación realmente terrible. Los que vivimos allá solamente sabemos lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, perfecto, amigos, esto es el panorama aquí en el... Estamos en el Escobal, frontera con el estado Táchira, Ureña, donde pasábamos por aquí, veníamos de Tiendita, y nos encontramos con más de 60 gándolas, 60 gándolas en este lado, que están haciendo la cola para ingresar a la hermana República Bolivariana de Venezuela por el lado de Ureña. Bueno, mientras por aquí la vía es libre, en Tienditas está trancada la vía con contenedores de esta talla, y nos dejan ingresar las ayudas que enviaron las Naciones Unidas a la hermana República de Venezuela. Bueno, la verdad, la gente no entiende, no entiende por qué. Por aquí sí y por allá no, ¿cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. Y de verdad que esto me preocupa. Realmente me preocupa ver cómo se le presta ayuda a un tipo de camiones que realmente no sabemos lo que llevan allí. Deben ser alimentos, por supuesto, pero esos alimentos no van destinados a nuestro pueblo, a nuestra gente. Esto debe ser un intercambio comercial, apoyado con las diferentes fuerzas de ambos lados. Y eso que estamos en guerra entre Colombia y Venezuela, ¿no? Aparentemente, ¿no? Sí, imagínate. Bueno, de verdad que esto es preocupante. Yo realmente doy fe, soy venezolano, vivo en el estado Lara. Estamos viviendo una situación de verdad crítica. Y nosotros realmente venimos por aquí a adquirir comida, porque por allá no lo hay. Ah, usted viene a llevar mercado. Sí, venimos a comprar alimentos, a comprar comida, porque aparte de que hay una escasez enorme, los productos están, la economía de Venezuela, la inflación, la hiperinflación nos está, de verdad, comiendo. Bueno, perfecto, amigos. Este es el panorama que se vive. También estamos con una hermana venezolana. Venga para acá. Vamos aquí. Estamos, amigos, estamos enfocando los contenedores, porque aquí estamos mostrando los contenedores que están ingresando aquí a la hermana República Bolivariana de Venezuela por el lado de Ureña. Aquí, frontera con el Escoalbo. La verdad, no sabemos que ya los contenedores... Lo cierto es que van cargados, ahí se le ve el peso. Se le ve que llevan más entre 25 y 40 toneladas. ¿Cómo le parece a usted esto? Bueno, la verdad que me parece muy injusto cuando nosotros, los venezolanos, tenemos que venir aquí a Cúcuta a comprarle medicina a nuestros familiares enfermos. En mi caso, tengo familiar con un paciente con enfermedad renal que necesita insumos, necesitan insumos, las clínicas en las cuales ellos se dializan no tienen insumos. Hay días, un paciente con enfermedad renal no puede dejar de dializarse. ¿Por qué? Porque se asfixia con el líquido. Entonces, hay veces que no tienen insumos médicos. ¿Usted de dónde viene? De Barquisimeto, Estado de México. ¿Y ya va para Venezuela o viene hasta ahora para Colombia? Regreso mañana, porque vine a comprar medicina para mi familia. ¿Y hoy dónde se van a quedar? Acá en Cúcuta. ¿Ya tienes dónde quedarse? Sí, tenemos familia aquí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, amigos, mire, este es el ambiente que se vive aquí en la frontera con Venezuela, Estado Táchira, donde cualquier cantidad de contenedores están ingresando a la hermana República Bolivariana de Venezuela, mientras en el otro lugar está la vida cerrada. Está encerrada la vida en el puente de Tenditas, entonces, no, los de la DIAN están al fondo, allá ya cerraron aquí las vallas para el paso peatonal, solamente hay paso vehicular. Entonces, las ironías de la vida. Por aquí sí se pueden ingresar los contenedores. Bueno, lo cierto es que deberían de pronto montar los contenedores en estas gandolas y meterlas por aquí, ¿sí o no? ¿Usted qué dice? Sí, claro, mira, lo que pasa es que aquí se están fraguando unos negocios entre el narco régimen y hay unas alianzas aquí entre la politiquería. Toda esta mercadería que va entrando es de la politiquería criminal del norte de Santander y de Cúcuta en alianza estratégica con el narco régimen. Eso lo he denunciado yo y hoy me vi abocado venir aquí porque nosotros que estuvimos recogiendo los medicamentos en los Estados Unidos, estuvimos recogiendo medicamentos que nos aportó la Unión Europea, Canadá, hoy se encuentran aquí en un imbón aduanero, aquí en el puente de Tienditas. Y lo soy sincero, eso no lo van a dejar pasar, pero entonces eso es lo que queremos, que la directora de la DIAN nos dé una respuesta, que el director del CENIA nos dé otra respuesta, que el gobernador dé una respuesta, que el alcalde dé una respuesta, porque aquí esto lo están haciendo silenciosamente estos negocios, aquí se están moviendo dólares, mientras que en Venezuela se están muriendo las personas de hambre, la salud. Hoy vemos los pacientes hipertensos morir en Venezuela, los pacientes insulodependientes que no tienen la insulina para hacerlo y la insulina la tenemos ahí en los imbones aduaneros, aquí la tenemos porque no han dado permiso. Lo que no entendemos y queremos investigar es por qué este tráfico comercial que se hace a partir de las 8 de la noche, por qué lo hacen en jornada nocturna. O sea, ¿qué oculta el narcorrégimen venezolano y qué oculta el gobierno de Colombia? El gobierno de Colombia está ocultando algo. Bueno, ya lo dejo. Acabé de hablar con los conductores, me dice que llevan entre 25 y 40 toneladas, algunos llevan azúcar, otros llevan arroz, llevan insumos, bueno, llevan cualquier cantidad de mercancía. Bueno, estamos hacia allá porque se trata de mostrar los contenedores, ya nosotros nos conocen, bueno, entonces eso me decía el gandolero, el gandolero me decía que llevan cualquier cantidad de víveres y también llevan insumos. Bueno, o sea que... Bueno, pero Charles, Charles, a esto tenemos que denunciarlo públicamente. No, pero es que este es el negocio, socio. Este es el negocio, socio. Y los venezolanos sí muriéndose de hambre, muriendo porque no tienen las medicinas, los niños porque no tienen las medicinas, ¿sí? Los hospitales no tienen insumos. Entonces, pues, esto hay que denunciarlo, y ya lo estamos denunciando a través de Notifarándula. Aquí está Jairo Martínez Hama, que va a la gobernación, de verdad, vamos a denunciar estos negocios. No, a ver, Rodrigo, para los que me están preguntando, los conductores no están autorizados para hablar, pero ya vieron que de pronto me le acerqué a un conductor y me dijo, yo le pregunté qué llevan, me dijo, no, aquí llevamos cualquier cantidad de mercancía. Algunos llevan azúcar, cemento, arroz, otros llevan cartón, otros llevan materiales para la construcción, bueno, cualquier cantidad, cualquier... ¿Quién, quién? Bueno, pues, ¿quiénes son los CLAC? Bueno, aquí el gandolero me dice que son los CLAC. Que son los CLAC. Pero la pregunta es de quiénes son los CLAC. Bueno, perfecto, amigo, no, pero... No, pero, Jairo Martínez, pero la verdad nos alegra saber que está entrando mercancía a Venezuela, es lo bueno. Pero estos son negocios que se están haciendo y estos medicamentos que llevan y estos mercados son costosos. Los venezolanos siempre van a seguir muriendo de hambre porque estas mercaderías son muy costosas, mientras que los alimentos, las ayudas humanitarias vienen, son gratuitas, ¿sí? En esto te quiero ser, claro, Charles. Charles, en esto te quiero ser, Charles. Estos son negocios... Bueno, ya, este señor de esta gandola me acaba de decir que lleva 30 toneladas de azúcar. Bueno, pero es una buena noticia. Está ingresando comida a Venezuela. Pero entonces lo que vemos es por qué no dejan entrar las ayudas humanitarias, que es la solidaridad del mundo con Venezuela. Eso es lo que no entendemos. Entonces, ahí es donde yo entiendo, dijo el bobo, se daña el negocio, porque si por aquí se está comprando la mercancía y por el otro puente la vamos a entrar gratis, entonces se acabaría el negocio por aquí. Bueno, socio, como usted dice, este es el negocio socio, pero entonces este negocio es de quién? De la gobernación y de Venezuela? Porque esto tiene que haber aquí. Aquí hay una DIAN, que es la que está... Dicen que esto está cerrado, ¿cierto? El gobierno Duque dice que tiene cerrada la frontera, pero entonces nos está metiendo mentira. Iván Duque Márquez, yo me tocó que venirlo a comprobar aquí. Sí, Charles Castro, o sea, esto vemos que estos se están fraguando, aquí no vemos un gobierno serio. Aquí yo no estoy viendo ese gobierno que yo trabajé en la campaña. La verdad, aplaudimos que haya intercambio con la hermana República Bolivariana de Venezuela y lo cierto es que mientras los gobernantes se echan la abuela, se dicen palabras gruesas, se amenazan de guerra. Por aquí el comercio binacional está fluyendo normalmente. Pero yo lo que no entiendo, Charles, es por qué estos negocios lo hacen, son de noche. Usted sabe, cuando se hacen los negocios nocturnos, ¿qué es lo que pasa? Para usted son negocios oscuros, ¿cierto? Estos son negocios oscuros los que se están dando aquí, Charles. Estos son negocios oscuros. Miren cómo se está trabajando de noche. Entonces, yo veo que estos son exportaciones ilícitas, legales, ilegales. Esto no hay nada legalidad, como dice Duque. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva, amigo? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué alimentos? Bueno, dice que lleva 30 toneladas de arroz, dice el hombre. Vamos a decirle aquí. Bueno, pregúntenle al hombre qué lleva. Bueno, perfecto, amigo. Mire, seguimos viendo cómo están ingresando la mercancía, las gandolas, contenedores llenos de productos hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela. Bueno, la verdad, aplaudimos, aplaudimos. Azúcar, azúcar. Azúcar. Bueno, ya la verdad es que han pasado varias gandolas con azúcar. Bueno, perfecto, amigo. Este es el ambiente que se vive. Bueno, casi 400 personas conectadas en esta transmisión espacial de las notifarándulas de Charles Castro. La verdad era que estábamos en el puente de Tienditas y veníamos ya para nuestro apartamento cuando nos encontramos con más de 60 contenedores, gandolas, aquí en el Escobal, frontera con Ureña, con San Antonio, digo, Ureña, Estado Táchira. Bueno, lo cierto es que sigue ingresando la mercancía para Venezuela y no entendemos por qué por el puente de Tienditas no dejaron pasar 10 gandolas y por aquí están pasando 60. Solidaricémonos. Si no dejan pasar las ayudas humanitarias a los venezolanos, que van los medicamentos, van los alimentos, la leche, pues entonces no dejemos pasar. ¿Qué lleva, amigo? ¿Qué lleva? ¿Cómo? ¿Qué? Pregúntele, ¿qué lleva? Bueno, estamos preguntándole a los gandoleros, nos excusan los amigos, estamos preguntándole qué llevan los gandoleros. Saludos para los 400. ¿Cuántos qué llevan? Llevan azúcar. Llevan azúcar, también, bueno, ya varios, varias gandolas de azúcar. Estos son un promedio de 30, 40 toneladas de azúcar, ¿no? Preguntémosle al señor ahí qué llevan. Lo que pasa es que algunos no pueden hablar, pero bueno, ahí nos están diciendo, extra micrófono, nos están diciendo qué es lo que llevan. Bueno, perfecto, saludos para las casi 400 personas conectadas. Esta transmisión especial de las notifrándulas de Charles Castro. Aquí frontera con Ureña, Estado, Táchira, donde se mueve el comercio binacional. Más de 400, igual que la frontera entre Corea del Norte y la China. Bueno, sí, mientras se matan los gobiernos, la mercancía pasa normalmente. Bueno, perfecto, pero no estamos de pronto criticando. Bueno, aplaudimos que se mueva el comercio entre Colombia y Venezuela, que eso es lo que necesita la frontera, ¿no? Sí, correcto, eso es importante, que se mueva el comercio, pero una frontera abierta, dinámica, una frontera sin cerrarle el paso a nadie, una frontera totalmente democrática, eso es lo que queremos. Queremos que las ayudas humanitarias vieran entrado, ¿por qué no las canalizaron por acá? Eso es lo que yo no entiendo, o sea, ¿a qué se está jugando? ¿A quién estamos engañando? Eso es lo que yo te digo. Yo pienso es que, de pronto, cada gandola de estas que se registre aquí en la DIAN y en el CENIA de Venezuela, pues debe pagar unos impuestos, unos aranceles, ¿sí? Y pues la mercancía que está mandando nuestro tío San no va a pagar nada, quiere entrar de gratis. Bueno, entonces quiere decir que la DIAN le está cobrando impuestos a las ayudas humanitarias, eso es lo que nos dan a entender, que las ayudas humanitarias no pudieron pasar por aquí porque se les está cobrando impuestos. Es lo que yo digo que se presume, ¿no? No es que lo asegure jamás. Aquí, mira, aquí me está diciendo, aquí me está diciendo un prestigioso señor de Charles Castro, está diciendo que esa mercancía solo llega a los chavistas y un poco es para las cajas de comida del CLAC. Bueno, perfecto, se mueve. Bueno, entonces sí hay unos negocios fraguados entre el narcorregimen, entre el chavismo y aquí la DIAN de Colombia. Es lamentable tener que desenmascarar, sacar esta noticia a la luz pública. Jairo Martínez Hama es de frente con ustedes. Hoy estoy con Charles Castro aquí en el puente internacional de Ureña, de, perdón, ¿cómo llaman aquí? Este es el de... Estado Ureña. Sí, sí, el del Escobal, el del Escobal. Este es el puente de Paula Santander. Bueno, seguimos viendo el ingreso de cualquier cantidad de gandolas. La verdad, contamos más de 60 cuando llegamos a este lugar. Bueno, pero no estamos de pronto criticando que ingrese, simplemente estamos aplaudiendo que haya comercio binacional. Solo que no entendemos por qué 10 gandolitas que están en el puente de Tendita se armó el show del siglo, ¿no? Sí, sí, se volvió un show político internacional. Eso se formó un show internacional. Hombre, dejen ingresar esas 10 toneladas, esas 10 gandolitas y se acabó el problema. Mientras por aquí ingresan, siento, yo sin contar las que en este momento están ingresando por el puente Francisco de Paula Santander, frontera con San Antonio y Villa del Rosario. Ah, correcto. O sea que esto es un chorro, un negocio socio que lo ha hecho aquí la DIAN de Colombia y el CENIA de Venezuela. Entonces, ahí es donde vemos las mentiras y los hermanos venezolanos como los engañan. Por eso Jairo Martínez no quiere engañar a nadie. Oye, yo muestro la realidad. Hoy, gracias a usted, Charles Castro, por verme mostrado la realidad. Vele mostrado la realidad a 600 personas que nos están viendo. Porque aquí vamos sin mentiras, aquí no vamos a engañar a nadie. Hoy vemos cómo las ayudas humanitarias se están dañando allá en las bodegas de la aduana, de la DIAN. Pero a ellos no les importa, porque para ellos no es negocio. El negocio socio es este. Sí, este es el negocio socio. Ahí vemos cómo siguen ingresando cualquier cantidad de gandolas aquí a la hermana República Bolivariana de Venezuela, aquí por la frontera con Ureña. Bueno, estamos en el Escobal, lado colombiano, ahí al frente está la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, son decenas de camiones, docenas de camiones cargados con más de 25 toneladas cada uno. Todos llevan diferente tipo de mercancía. Preguntémosle al señor de esta gandola qué lleva, por favor, allá. Preguntémosle al señor qué lleva la gandola. Eso, pregúntele a qué lleva, pregúntele. Nuestra micrófono, porque ellos no pueden dar la cara, no pueden dar la cara porque los echan. Bueno, azúcar, bueno, el negocio del azúcar está bueno. Azúcar. Bueno, perfecto, azúcar, azúcar. Bueno, nos han dicho azúcar, arroz, cartón, cemento, cabillas, bueno, materiales para la construcción y mercancía, comida. Bueno, también el gotra, eso llevará harina pan, llevará acertes. Sí, llevará diferentes alimentos, pero esto están ejerciendo, es un comercio, charles. Esto es un comercio que no debería ser así, debería ser un comercio ético, un comercio ético. Este comercio que lo hacen de noche, pues aquí se están ocultando muchas cosas. Miren, como hoy tuvimos allá quemándonos al sol, con sed, ni almorzamos, tuvimos allá con las ayudas humanitarias y allá quedaron arrumadas. Se está dañando la insulina, la insulina necesita refrigeración para que el diabético en Venezuela no muera, no se le destruya el riñón. Pero lamentable mucho, este gobierno de aquí, de la frontera de Colombia y de Venezuela, no acepta esto, no acepta. Y hoy lo descubrimos y lo tenemos que decir públicamente, porque necesitamos eso, una gobernación que no sea politiquera. Y aquí está Jairo Martínez Hama, de frente con las comunidades. Bueno, perfecto, saludos para las más de 730 personas que están conectadas en la transmisión especial de las notifrándulas de Charles Castro. Nos venimos para la frontera con el estado Táchira, aquí por el puente Francisco de Paula Santander, en Ureña, donde vemos cómo están ingresando cualquier cantidad de gandolas a la hermana República Bolivariana. Y pues la gente se pregunta, ¿por qué no dejaron ingresar a las 10 gandolas que están en el puente de Tienditas? La verdad, se ha armado un show mediático, han traído prensa nacional e internacional, hasta prensa árabe, miriadino. Sí, correcto, trajeron prensa de Líbano, de Irak, de Turquía para transmitir esto, pero lamentablemente esto lo han convertido estos dos gobiernos de la frontera, es en un show, un show. Y de verdad están jugando con los hermanos venezolanos, están jugando con el hambre, están jugando con la salud. Alexander me dice que cada contenedor está pagando un promedio de dos millones de pesos. Bueno, pues entonces que los contenedores que están allá en Tienditas, que paguen dos millones y se acabó el problema, ¿no? Bueno, perfecto, vamos a entrevistar a la directora de la DIAN, vamos a entrevistar a la directora de la DIAN, aquí tenemos un video, a ver qué argumento nos da, ¿no? Bueno, vamos a despedir la transmisión, amigos, aquí se me está agotando la batería, hemos estado hoy recorriendo las calles, transmitimos la balacera en pleno centro de Cúcuta, casi que lo agarramos instantáneo, ¿no? Casi que lo agarramos en infragancia cuando el policía se agarró con los dos presuntos delincuentes. Bueno, perfecto, amigos, vamos a despedir la transmisión, ya los camiones como que se acabaron, pero atrás vienen más, ¿no? Vamos a despedir, aquí durante toda la noche pasan los camiones, ¿no? Bueno, lo que me dicen que aquí el tráfico creo que es hasta las 12 de la noche, hasta esa hora hay, bueno, pero no entiendo por qué el mismo presidente de la República, Iván Duque Márquez, dice que esta frontera está totalmente cerrada, entonces son mentiras, están jugando con el dolor de los venezolanos, entonces aquí ya lo que yo siempre critico, una politiquería, esa politiquería tenemos que irla desmontando, esa maquinaria, porque esto está perjudicando no solo a Colombia, sino a un pueblo que en estos momentos es doblegado por un narco régimen. Bueno, perfecto, amigos, despedimos la transmisión aquí desde la frontera con Ureña, del estado Táchira y el Escobal, Colombia. Para ustedes les informó su amigo Charles Castro. Chao, chao.